Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos video de un día de puro fútbol en Copas, con la Supercopa de Italia, primera semifinal, hoy entre el Napoli y la Fiorentina en Riyad Arabia Saudita, en un estadio con varios asientos vacíos. En el conjunto napolitano, hoy el cholito de titular a falta de Oshimen en la Copa Africana, y justamente fue él quien abrió el marcador. Minuto 22 para el gol de Giovanni Simeone, quien no convertía desde noviembre. La Fiore falló de penal para empatar y en la segunda parte el Napoli goleó. Alessio Servín la metió adentro, pero tuvo un golpe en la cabeza que no lo dejó celebrar. Tuvo que salir a ser asistido rápidamente y al entrar, dos minutos después del primero, puso su doblete. 3 por 0 el resultado y el Napoli ya está en la final de la Supercopa, esperando a su rival entre Inter y Lazio mañana. José Mourinho está disponible en el mercado tras ser despedido de la Roma, y su agente ya se mueve para conseguirle un nuevo equipo para dirigir. Según Sky Sports, Jorge Méndez habría llamado directamente al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, para ofrecer al portugués al equipo, que ahora mismo va en caída en la Serie A. Cambiaron su DT en noviembre, Walter Mazzari, quien de no levantar el equipo, estaría en la cuerda floja. Moise Quint tendrá nuevo destino. Volvió de su sesión de Leverton en julio a la Juve, y sin tener protagonismo en el equipo de Alegri, el conjunto bianconero estaría muy cerca de cerrar su nueva sesión, esta vez con el Atlético de Madrid. Esto en caso de que salga Ángel Correa, aunque ya ambos clubes tienen un principio de acuerdo. Día de Copa en España, jugaron los tres grandes, dos de ellos se enfrentaban, y con un rival mucho más asequible jugó el Barcelona, que rivalizó con unionistas. Un once titular mixto y titularidad en el tridente de ataque para Félix Ferran y Marguiú. En la previa, las palabras de Xavi. Me preocupa que hoy no estemos a la altura de su intensidad, de su ritmo, de su alma, de su coraje, porque ellos se van a dejar la piel. Tenemos como mínimo igualar esa intensidad, destacó Xavi Hernández. Y efectivamente, su rival jugó con coraje y fueron ellos quienes desbloquearon el 0x0. Al minuto 31, gol de Álvaro Gómez para poner a sufrir al Barça. Iniciaban así perdiendo ante un equipo de tercera división, pero sé que estoy la remontada. Ferran Torres al minuto 45 marcó a paso de Joao Félix y en la segunda parte llegaron dos golazos. El de Jules Koundé al 69 y al minuto 73 el de Alejandro Valdé, quien puso el último del partido. Tres por uno y la remontada blaugrana para clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Rey. Día de un derby más en España, derby madrileño. El partido oficial número 235 entre ambos bandos y hablamos de un jugador que anotó 8 goles en estos juegos. Karim Benzema, 8 goles en 39 partidos en el derby de Madrid. Pues el delantero francés al servicio de la Leti Hat podría volver a Europa conforme a la información de Tim Tak. Tanto Mikel Arteta como Mauricio Pochettino, el Arsenal y el Chelsea estarían interesados en él. Y es que de parte del jugador, las fuertes desavenencias con la directiva del club árabe podrían llevarlo a la salida del equipo. ¿Les gustaría ver nuevamente al Balón de Oro 2022 en el fútbol de élite? Los leemos abajo en los comentarios. Seguimos con el partido del día, esta vez por Copa del Rey un cupo directo a los cuartos de final. Apenas ocho días después del último derby que significaba en ese entonces el paso a la final de la Supercopa de España que finalmente ganó el Madrid. Uno de los goleadores del encuentro pasado se refirió a ello. Hemos empezado el año ganando nuestro primer trofeo y queremos seguir por esa línea. Un partido más, una final más. Ellos deben estar dolidos por el resultado. Aseguró José Lu mientras que del lado colchonero Simeone habló. No estoy nervioso, estoy con la ansiedad que siempre genera una eliminatoria así. Me preocupa el Madrid, no necesitan hacer un buen partido para ganar. Y además en otro tema sobre el popular pasillo que ahora solo en ocasiones se hace en España, Simeone fue rotundo. Hay un respeto por el Madrid, pero primero está nuestra gente y se le respeta. No habrá pasillo. Por supuesto, no hubo pasillo para el campeón de la Supercopa de España, el Real Madrid, que entró al campo con casi el mismo equipo que derrotó al Atlético 5 a 3 días atrás. La única modificación en el medio campo, Camavinga en el once titular por Choameni. Igual que en el colchonero, el único cambio, Savic por Axel Witzel. Y hoy también de nuevo fue el Atlético, el que abrió el marcador, Samuel Lino el responsable. Y fue hasta el minuto 39 luego de un mal rechazo de Rudiger. El empate llegó y fue a cargo del guardameta Jain Oblak en su propia puerta. Error del arquero en salida que terminó en el empate, pero no fue el único que falló, pues Lunín también tuvo una mala salida y terminó en gol de Álvaro Morata. El Madrid empató el 2 por 1 con José Luz de cabeza, alargando el encuentro al minuto 82. Tiempo extra y allí el máximo goleador del Atlético se mandó un golazo digno de clasificar a su equipo a los cuartos de final con el 3 por 2, pero faltaba uno más, el de Riquelme al minuto 119. 4 por 2 el resultado de un partidazo, eliminado el Real Madrid. Es oficial el primer jugador de regreso a Europa desde Arabia es Jordan Henderson. El Ajax ya anunció su nuevo fichaje, el inglés quien firma hasta junio del 2026 por dos años y medio. Lo hace como agente libre, pues rescindió su contrato con el Aletifac. Y es que para que esto pudiera pasar, el jugador tuvo que renunciar a lo que debía cobrar por el resto de la temporada y a un pago de 4.5 millones de euros que debían en salarios diferidos. Llega el Ajax rebajándose además su salario un 75%. Su aventura árabe duró 19 partidos. Steven Gerrard ha acordado una extensión de contrato con su club actual, el Aletifac de Arabia. Extenderá su vínculo del 2025 al 2027 con la promesa de tener suficientes fondos para fichar jugadores. Ya son dos años y medio desde que Zinedine Zidane dejó el banquillo del Madrid. Desde ahí el mundo fútbol ha estado a la expectativa de cuál será su próximo destino y cuándo será ese regreso. Pues uno de sus hijos, Lucas Zidane, habló un poco sobre el tema, descartando un club que soñó en algún momento para su padre. No es un tabú hablar de que mi padre vaya al Marsella, aunque no hablamos mucho de ello. En la familia somos todos aficionados del Marsella. Ver a mi padre en el PSG es complicado, comentó. Kylian Mbappé protagoniza un reportaje en Francia y allí le preguntaron sobre el dinero que gana actualmente, unos 72 millones de euros. A los 12 años también pensaba que en el fútbol había demasiado dinero, pero merezco el dinero que gano. No se lo robé a nadie. El mundo funciona así. Por otra parte, recordaron su visita a las instalaciones del Real Madrid hace unos años y así relató la experiencia. Mi mamá me llevaba a sus aulas para limpiar. Fue una semana, pero en ese momento estaba invitado por el Real Madrid. Estuve cuatro días en el Real Madrid, vi a todas las superestrellas, todo el equipo de entrenamiento y después de eso tuve que regresar y hacer tres días de limpieza. Fui de arriba a abajo, había tocado las estrellas y tenía que volver a la tierra. La Premier League ha tenido una rebaja bastante considerable en esta ventana de invierno a comparación de la de hace un año. Tras 18 días de mercado, apenas se han gastado 31 millones de libras entre todos los clubes, 25 de ellos únicamente del Tottenham Hotspur, mientras que el año pasado en el mercado invernal se gastaron 800 millones de libras con el Chelsea liderando el mercado. El Manchester City quiere dos fichajes, según informan desde Football Insider. Pep Guardiola querría llevar de vuelta a Pedro Porro, jugador del Tottenham, y Douglas Luiz del Aston Villa, quienes se fueron en el 2022 y 2019 respectivamente. Guardiola ahora los considera totalmente preparados para estar en su equipo, pero no sería una operación fácil, pues al menos por Douglas pedirían unos 100 millones de euros y por Pedro Porro, el Tottenham también exigiría una alta tarifa. Anthony Marcial es apartado del Manchester United. El mes pasado contrajo una enfermedad y desde allí no entrena con el grupo. Ya recuperado, Eric Tenjeak le habría dado la orden de entrenarse en solitario hasta recobrar su forma física. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!